Bien, buenos días. Damos la bienvenida a las delegaciones de los peticionarios y de Argentina, en este caso de la provincia de Formosa, y también a las personas que aquí nos acompañan y a quienes nos siguen por internet. Mi nombre es Francisco Iguren, soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana, relator para el tema de pueblos indígenas y también para el Estado de Argentina. Me acompaña en la mesa la comisionada Margaret May McCulley, que es la segunda vicepresidenta, el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, el comisionado, Paulo Banuqui, y la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimarchet. Hoy día nos corresponde, tenemos una audiencia referida al caso de la comunidad indígena Nancón, del pueblo toba con Argentina. En primer lugar, está previsto recibir la declaración de un testigo, el señor Israel Alegre, propuesto por los peticionarios. Su declaración por parte de la entrevista con los peticionarios no deberá exceder de 15 minutos, luego la representación del Estado tendrá la misma oportunidad de hacerle las preguntas que considere, y nosotros también un tiempo apreciable de la comisión, y terminada esta etapa se pasará a la fase de alegatos. Entonces, para empezar, según lo programado en la audiencia, invitaría a que pase el testigo para tomarle juramento y proceder a su declaración. Bien, señor Israel Alegre. Voy a solicitarle, antes de tomarle juramento y empezar con su declaración, que nos manifieste su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia. El micro. Mi nombre es Israel Alegre. El micro. Mi nombre es Israel Alegre, nací en El Colorado, provincia de Formosa. Vivo en la comunidad de Nancón desde el 40, o sea, de 1982 hasta el día de la fecha. Soy delegado en la búsqueda de justicia y vocero de la comunidad de Nancón. Perfecto. Este mandato fue conferido el 17 de agosto del 2002 a través de posición de mano. Muy bien. Entonces, le voy a tomar el juramento. ¿Jura usted o promete decir la verdad sobre los hechos y asuntos sobre los que va a prestar declaración? Sí, juro. Muy bien. Entonces, a disposición para que los peticionarios puedan realizar por un tiempo máximo de 15 minutos la pregunta del caso. Bueno, muchas gracias, señor comisionado. Antes que nada, queremos agradecer desde el CELS y desde la comunidad de Nancón la posibilidad de realizar esta audiencia, que es realmente muy importante para nosotros. Israel, ¿podrías, por favor, describir tu rol en la comunidad de Nancón y en particular en relación a los hechos del 16 y 17 de agosto de 2002? Soy el delegado en la búsqueda de justicia y vocero de la comunidad de Nancón. Este mandato fue conferido el día 17 de agosto del 2002 a través de posición de mano. Es un mandato ancestral que fueron transmitidos de generación a generación. Cuando uno acepta este cargo, tiene que arrodillarse y vienen los pastores de la iglesia, empiezan a elevar una oración al Creador Todopoderoso y también lo que aquellos que son médicos tradicionales le invocan a todos los espíritus para que yo pueda llevar fielmente estos reclamos de justicia para el beneficio de mi comunidad. ¿Podrías, Israel, describir los hechos más graves que sucedieron el 16 y 17 de agosto de 2002 en la comunidad de Nancón? El 16 de agosto ingresaron más de 100 policías con violencia inusitada, vestidas de civil, con armas largas. Dice que buscaban personas que se enfrentaron con dos personas en un campo privado que queda a 20 kilómetros de la comunidad de Nancón. En lugar de que vayan al campo, ellos ingresaron a la comunidad donde hicieron la detención indiscriminada. Llevaron presos a niños de 10 años, adolescentes de 15 años, mujeres, abuelos de más de 74 años de edad. Para sacarlos la información, tenían que poner el plástico en la cabeza y cuando les faltaba aire lo sacaban y lo sacaban. ¿Quiénes son las personas que se dedican a la recolección de frutos y las casas? Para saber quiénes son y cuáles son las familias, para identificarlos directamente a esa gente que estaban en el campo. A las 17 horas, Omar Torales Vega, lo llegan en la casa, lo sacan de ahí, lo llevan a la comisaría de Nancón, de ahí a la comisaría de la Unidad Especial de Asunto Rural y de ahí lo trasladan a Mojón de Fierro. Ananía Mendoza, lo que estuvieron en la costa del riacho Formosa, porque él se fue a cortar materias primas, se fue a cortar junco para sus materias primas, lo detuvieron ahí muchas horas y después de ahí lo trasladaron en el Cementerio del Remanso de Paz. En el Cementerio del Remanso de Paz es un cementerio privado que está lindero con la comunidad de Nancón. Ahí encontró con su hermano Jonathan Mendoza, encontró a Hermindo Vega, a Reinaldo Vega, a Luciano Vega y a Dañacón, Macario Dañacón. La persona que estuvieron ahí, se le ocurrió la idea de que le podrían matar ahí en el cementerio y encerrarla ahí en el cementerio, ese era el miedo que tenían. A María Galmadalena estaba embarazada de ocho meses, lo entraron en su casa, ocho policías lo empezaron a empujar y empezó a perder líquido y amnótico y de ahí empezó a llamarla a su vecina para que al menos le auxiliara de llamarla a la ambulancia, los policías no le permitieron, uno de los policías dijo, bueno, que tenga parado ahí su hijo. A través de ese empujón perdió líquido amnótico. A Mariela López entraron en su casa, lo alzaron en la camioneta de la policía, lo llevaron a la subcomisaría de Nancón y ahí vio más gente que estaban ahí en la comisaría de Nancón y de ahí lo trasladaron nuevamente al... Ahí en esa comisaría vio a esta adolescente de 15 y a este chico de 10 años que estaba llorando sin parar. Vio también a Mauricio Campo que estaba desnudo ahí dentro de la comisaría de Nancón. Lo trasladan a la comisaría de la unidad especial de asunto rural, lo metieron en un salón así, lo apagan las luces y de ahí se empieza a quebrar, empieza a llorar. Ricardo López salía de las canchas, lo llevaron también, lo llevaron detenido, lo llevaron a la comisaría de Nancón y después de ahí a la unidad especial de asunto rural y lo llevaron nuevamente en Mojón de Fierro. En Mojón de Fierro lo decían que son indios de mierda, que son roñosos, piojosos, que un indio mató, supuestamente que mató uno de la seguridad y un indio tiene que pagar. Omar Torale Vega tenía unas trenzas, la cual un policía le agarra, dice un indio piojoso, le cortaron el cabello, estuvieron ahí durante todos esos cuatro días, después le dieron la libertad desde Mojón de Fierro, tuvieron que venir caminando hasta Nancón, que queda a 45 kilómetros de Formosa. A Mario Vega, después que volvían del campo, dentro de la comunidad, a las cinco de la mañana, hubo los policías que tomaron las casas de Alejandra Vega, Alejandra Vega fueron desalojados, tiraron todos los enseres que tenía, tiraron el colchón, su hijo estaba encima del colchón, que tenía dos años, durmiendo, y se fue a la casa de su vecina. En ese fueron ocupados los policías. Toda la noche empezaron a alargar tiros para intimidar a la comunidad. A las cinco de la mañana hubo un tiro de más de, interrumpido, más de cinco minutos. En ese lo hieren en el abdomen a Mario Vega y en el brazo. Cae Mario Vega, justo estaba en un pozo de charco ahí, y bueno, ahí donde también empezó a tragar agua, al igual que Hilario Vega, la cual estaba herido. Desde las cinco de la mañana, ese tiro ininterrumpido es para intimidar a la comunidad de Nancón. A las siete y media de la mañana entra la ambulancia, a las siete y media de la mañana lo trasladan a Mario Vega en el hospital central. En el hospital central estaba esposado durante tres semanas. Por esa razón se le denunció, se presentó una denuncia contra el director del hospital central de Formosa. A Mario Vega, después de eso, lo llevan al detenido en la Alcaidía de Formosa. Nunca recibió atención Mario Vega. Después que recuperó la libertad, tuvo que salir de la Alcaidía, fue caminando hasta la comunidad de Nancón, que queda a más de 20 kilómetros con la herida que tenía. Teníamos que pedir a las organizaciones, aquellas que tenían buena voluntad para conseguir el pasaje para Mario y para mí, para llevarlo a Mario Vega en una operación para el cierre de colotomía en el hospital de Alejandro Posada en Buenos Aires. En Buenos Aires, el médico que le atendió a Mario Vega dice que era un sobreviviente por milagro, ya que la operación le llevó 16 horas. Yo dormía en los balcones del hospital. Israel, ¿cuáles han sido las consecuencias más profundas de estos hechos en los integrantes de Nancón? Y hasta ahora nosotros tenemos ese miedo, muchas veces por ahí no tenemos esa libertad de andar por ahí. las mujeres que sufrieron esto van a buscar su materia prima con mucho miedo, venden su producto en la ciudad de Formosa con mucho miedo, por ahí va a comprar en los supermercados y entran en el supermercado y se le olvida la cosa que tiene que comprar, sale corriendo desde el supermercado de vuelta a su comunidad y que hasta el día de la fecha no tenemos esa libertad, no tenemos confianza ya que no hay una voluntad política con respecto al tema de lo que pasó en la comunidad de Nancón. ¿Y qué hizo la justicia de la provincia con lo que pasó el 16 y 17 de agosto de 2002? Nosotros hemos presentado una denuncia colectiva el 18 de septiembre del 2002 en la fiscalía número 2 donde estaba Susy Barrio, Susy Barrio eleva la denuncia al juez de instrucción correccional número 4 Ricardo Sur en la cual estuvo en el accional policial porque el policía que hizo el acta de contratación pone el nombre de Ricardo Sur en ese acta de contratación a las 5 de la mañana juntamente con el procurador general Carlos Antivero ¿Dónde estuvieron Ricardo Sur y Carlos Antivero? Estuvo ahí en la casa de Hilario Vega porque había policía apostado ahí en esa zona O sea, ¿dónde estuvieron exactamente y cuándo? Ahí cuando le dieron a Mario Vega uno de los agentes pregunta dice su señoría ¿qué hacemos con el indio este? Y uno contesta y dice deja que se muera ese indio de mierda esa fue en la contestación supuestamente de uno de ellos ¿Y qué rol tuvo Ricardo Sur luego en la causa? No, Ricardo Sur dice por cuestión de delicadeza por esa acusación porque nosotros nos íbamos a la radio ahí de los medios FM decíamos de que cómo puede ser un juez va a investigar su propio hecho entonces inhibe la causa pasa al doctor Espesot en el juez de instrucción número uno del tribunal de Formosa nunca se hizo la investigación nunca tuvo esa voluntad de investigar a fondo el caso por lo tanto en el 2005 archivan las causas ¿Y qué respuesta tuvieron del poder ejecutivo de la provincia? Nunca tuvimos diálogo con el gobierno de la provincia de Formosa ¿Y con el Estado Nacional? Tampoco nunca tuvimos diálogo con el Estado Nacional Israel ¿Cómo caracterizarías el vínculo de las de las las relaciones perdón de los pueblos indígenas de Formosa con el Estado de la provincia de Formosa? Para nosotros el Estado es como que nos puso la crucita así de rojo nos acusan de rebelde cada vez cuando reclamamos nuestro derecho nos afabrican una causa judicial y se suma también la denuncia judicial del procurador o sea del defensor del pueblo Yaluca que fabrica las causas a todas las comunidades indígenas que reclama su derecho básico derechos humanos básicos entonces le hacen la denuncia y eso es lo que hacen es para que los pueblos indígenas se callen ¿Y vos conocés otros casos de incursiones violentas en comunidades indígenas en Formosa? Sí el 23 de noviembre del 2010 la muerte de Roberto López en la cual estaban reclamando ahí estuvieron sobre la ruta 86 yo estuve en ese lugar en la cual también estuvo la secretaria de derechos humanos de la provincia estuvo también presente en Laguna Blanca porque justo cuando pasa el hecho nosotros fuimos a Laguna Blanca esa noche ¿Y hay otros episodios que vos conozcas? El caso de los hermanos Tejada en la comunidad del Colorado Cacique Colorado es en el Ramón Lista en el departamento de Ramón Lista que es en la zona oeste de Formosa el otro caso es el 24 de marzo del 2015 la represión contra los pueblos los hermanos Huichí de Ingeniero Juárez en la cual lo balean a Agustín Santillán y más de 150 Huichí por reclamar un derecho humano básico de obtener una vivienda digna el 30 de septiembre lo reprimieron a las mujeres que estaban reclamando justamente un derecho que está en el artículo 75 de la constitución de la provincia de Formosa para obtener una vivienda digna dice que todos los habitantes de la provincia de Formosa tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna entonces al reclamar este derecho el gobierno lo manda a la policía para reprimir a los miembros de la comunidad de Nancom ¿Este episodio de septiembre de 2015 es en relación con qué comunidad Israel? En Nancom ¿Esto pasó en Nancom? Esto pasó en Nancom ¿Y qué pasó exactamente? Eso cuando se yo fui como testigo también pero nunca nunca dieron curso esa denuncia Israel si vos tuvieras que decirle algo a la comisión en esta etapa del proceso estamos en la etapa de fondo ya existió informe de admisibilidad ¿Qué le dirías vos a la comisión en este momento? ¿Cuál sería el mensaje de la comunidad en su conjunto? Como vocero de la comunidad de Nancom en la cual ahí habito como miembro de esa comunidad y como delegado en la búsqueda de justicia deseamos que tengamos justicia ya que en el Estado argentino para ello los pueblos indígenas no son seres humanos cada vez cuando reclamamos este derecho de los pueblos indígenas nunca dieron curso por lo tanto anhelamos que haya justicia para al menos que las comunidades donde vivo donde fue víctima de fuimos víctima de todo este atropello disfrutamos ese fruto o la fuerza de la misma justicia que muchas veces nosotros como pueblo indígena nunca obtuvimos Muchas gracias Israel Si la delegación del Estado desea hacer preguntas lo puede hacer por un tiempo de hasta 15 minutos Gracias Presidente No, el Estado no va a formular preguntas en todo caso valorará los méritos del testimonio por escrito en una futura oportunidad dentro del proceso Gracias Presidente Preguntaría a mis colegas de la comisión si señores y señores comisionados si desean hacer alguna pregunta al testigo Margaret Do you want to make some question to the traducción It's okay you need not I thank him for his evidence I don't have any questions for him Thank you Bueno no habiendo preguntas al señor testigo lo invito si lo desea a poder sumarse al público si no puede retirarse Señor comisionado le pedimos respetuosamente si pudiera quedarse aquí representando a los peticionarios junto con nosotros ¿es posible? Él es el vocero de la comunidad Nancón y quien ha acompañado este proceso durante todo este tiempo ¿elizabeth? se puede ¿no? no ¿elizabeth me dice que no? no ¿elizabeth no? no se puede no se puede ¿se puede cuidar como parte de la delegación? sí, sí, sí ya bueno hemos hecho la consulta técnica formal y no habría inconveniente bueno no en la sala pero en el lugar que está allí como parte ese es el tema no hay ningún problema muchas gracias sí, sería mejor y si necesitamos alguna pregunta puntual pero seguramente no bueno entonces corresponde pasar a la fase siguiente de esta audiencia que es la presentación de alegatos y otras intervenciones para lo cual los peticionarios tendrían un tiempo de hasta 20 minutos que también tendrá en su momento el Estado y bueno luego tendremos unos hasta 15 minutos para que los comisionados pudiéramos hacer preguntas a las partes entonces dejo en el uso de la palabra a los peticionarios muchas gracias señores comisionados señor secretario ejecutivo como escuchamos recién el caso de la comunidad en Ancom ha sido una de las situaciones más graves de violaciones de derechos humanos en la Argentina desde la recuperación democrática se enmarca en un contexto de discriminación estructural contra los pueblos indígenas en Formosa y es una clara expresión del patrón de violencia institucional e impunidad que sufren estas comunidades cotidianamente vamos a describir en estos 20 minutos los principales hechos del caso el contexto del gravísimo caso y algunos de los elementos de este patrón que definimos y vamos también a intercalar dos testimonios de dos de las víctimas que tras casi 15 años aún padecen un enorme sufrimiento como escuchamos el 16 y 17 de agosto de 2002 un operativo de más de 100 policías de la provincia de Formosa sitió por al menos 40 horas a la comunidad de Nancón esta comunidad está ubicada a 12 kilómetros de la capital de la provincia y contaba entonces con unas 20 manzanas y unas 3.500 personas de la etnia Com el operativo se realizó en reacción a la acusación de la policía provincial de que un indio había causado la muerte de uno de sus agentes y sólo el vínculo histórico de las comunidades indígenas con la policía de Formosa y la connivencia del poder político y judicial pueden explicar el particular ensañamiento y los niveles de extrema violencia desplegadas por las fuerzas de seguridad en todas esas horas de brutalidad y desamparo por una cuestión de orden explicativo vamos a dividir los hechos del 16 y 17 en tres escenarios que sucedieron obviamente en paralelo en primer lugar la ocupación policial de la comunidad y la violencia indiscriminada desplegada en todo el territorio en segundo el particular ensañamiento sobre un grupo de indígenas que volvían del campo y que la policía identificó como vinculados a la muerte del agente Barrios y un tercer escenario fue el terror desplegado por la policía en las casas de algunas de sus familias quiero decir de este grupo particular hay algo central que ya quedó claro en el testimonio de Israel que es que en los hechos del 16 y 17 estuvieron presentes el juez Sur y el procurador general Ontiveros quienes de acuerdo con varios testimonios inclusive promovieron la brutalidad policial el juez Sur fue quien inicialmente estuvo a cargo de tramitar la denuncia de la comunidad incluso el primer escenario no es otro que el despliegue policial a lo largo de toda la comunidad los policías primero llegaron al mediodía el 16 de agosto irrumpieron en varias casas se interrogaron a los indígenas luego se retiraron y alrededor de las 4 de la tarde volvieron y en esta segunda oportunidad amenazaron detuvieron ilegalmente a varios miembros de la comunidad pero finalmente a partir de las 7 de la tarde y por toda la noche y todo el día siguiente alrededor de 100 policías tomaron la comunidad detuvieron a por lo menos 80 personas entre ellos niños y ancianos muchos de ellos fueron arrinconados en el cementerio cercano a la comunidad y más tarde fueron trasladados a distintas dependencias policiales todo ello en un escenario de absoluta vulnerabilidad en comunicación un verdadero estado de excepción una comunidad indígena totalmente librada al arbitro y terror policial bajo el amparo de la justicia y las autoridades además de las detenciones arbitrarias muchas de estas personas fueron objeto de torturas físicas y psíquicas enmarcadas en un particular desprecio por su condición de indígenas como contó Israel por ejemplo Marto Orales en una de las dependencias policiales en el medio de la golpiza le fue cortada su trenza con lo simbólico que es para ellos este acto el segundo escenario tiene por protagonistas a Hilario Torales Mario Vega Lucio Vega Diosnel Torales Hipólito Torren y Carlos Ovido Torren indígenas que eran esperados por la policía en la comunidad bajo la suposición de ser los responsables de la muerte de la gente ellos traían a Hilario Torales que había sido más temprano herido en un primer encuentro con la policía en el campo al llegar a la comunidad alrededor de las 5 de la mañana fueron arbitrariamente detenidos y sufrieron disparos policiales a quemarropa con balas de plomo que hirieron gravemente a Mario Vega con consecuencias gravísimas hasta el día de hoy como vamos a ver en un rato su muerte no se produjo por el simple azar a los disparos y a la falta de toda asistencia a los heridos que permanecieron tirados por horas sin ayuda le siguieron secuencias de tortura que se prolongaron por varios días en el territorio de la comunidad y en distintas comisarías varios de ellos fueron obligados a tirarse al piso a tragar barro fueron atados a camionetas policiales con la cabeza afuera para que les sean golpeados por los troncos que estaban en el camino fueron atados al techo y golpeados sin parar por un grupo de oficiales que entre otras cosas les gritaban sucios roñosos indios de mierda fueron trasladados a otra comisaría más lejana en mojón de fierro y ahí obligados a desnudarse a sostener posiciones durísimas por horas arrodillarse en maíz fueron golpeados con bolsas en la cara hasta perder la conciencia mientras todo esto pasaba mientras la policía estaba en la comunidad sus familiares y hermanos desconocían por completo su paradero y estado de salud estaban absolutamente incomunicados sin ninguna asistencia legal ahora vamos a escuchar a dos de ellos a Mario Vega y Polito Torren dos de las víctimas de este grupo que apenas pueden contar parte de lo sucedido nos pusieron armas en la cintura y le llamaron a un a un señoría le decían mire su señoría acá tiene un arma y bueno y justamente pusieron me ataron las manos me ciñeron bien cosas que no pueda acá todo esto me pelaron esto hasta mis huesos estaban todo me hicieron tragar barro y agua hicieron un pozo ahí en ese pozo me hicieron de todo un poco y de ahí me alzaron en un en un camión y sacaron mi cabeza por afuera y me hacían me desfiguraron toda la cara completo con el tema de los troncos de pasto sobre el un espartillar así me hicieron dejaron colgado así mi cabeza y tenían se reían los policías y después nos llevaron hacíamos con desfierro ahí también nos nos trataron re mal ahí no hicieron sacar toda la ropa nos hacían poner una posición que tenía que aguantar dos horas aguantar como tenía que estar si sos hombre así nos decían si sos hombre bueno tenés que estar ahí una hora una hora y media no ponían maíz en las rodillas y tenía que estar de rodillas sobre los maíces y después no ponían sal también por las rodillas pero yo de tantos golpes no podía ver bien porque todos todos se me cerraban por el hinchazón tenía todo desfigurado la cara de los golpes y del y de otro más que me ponían no sé qué cosa lo que me ponían o sea tipo una bolsa me ponían la cara y me pegaban o sea no vieron fuego los primeros me balearon en el brazo fíjese cómo está mi mano acá entró la bala y acá salió por acá de ahí como está ahora mi mano a veces me duele mucho y fue ese balazo después me pisaron el brazo después me pisaron el brazo ¿cuándo está mi brazo ahora? acá y fue acá tengo la operación dos huesos y operaron acá 16 puntos Mario Mario cuenta también que mientras permaneció en el suelo escuchó que fue el propio Antiveros el que dijo deje que se muera ese indio cuando por fin se decidió su traslado al hospital su cuerpo fue apilado encima del Dilario Torales los dos en la ambulancia estuvo tres semanas esposado a la cama del hospital y fue trasladado a la Alcaidía meses después cuando recuperó su libertad aún gravemente herido debió caminar 20 kilómetros hasta la comunidad el grupo de hechos que identificamos como tercer escenario tiene como víctimas a varias de las familias de este grupo de este segundo grupo así entre otras las viviendas de Hipólito Torrent y José Luis Justo se convirtieron en escenarios de terror policial en la casa de José Luis Justo encontraron a su esposa María Magdalena García embarazada de 8 meses y sus 5 hijos los interrogaron violentamente los amenazaron revisaron el domicilio destruyeron sus pocas pertenencias al menos 5 policías se quedaron ahí toda la noche y en ningún momento le explicaron por qué buscaban a su marido como contó Israel la empujaron embarazada y ahí empezó a perder el líquido no le permitieron tener asistencia médica tuvo por suerte a su hija ahí el parto se precipitó pero por el dolor que le causó esta situación la llamó Dolores Victoria el caso de la familia Hipólito Torrent es otra muestra de la locura policial en esas horas su esposa Mariela López sus hijos y sus 3 hermanos dos de ellos de 10 y 15 años vivieron un calvario particular todos ellos fueron detenidos entre la tarde y la noche del 16 de agosto la casa de Mariela Hipólito fue violentada por la policía que destruyó todo y mientras esto ocurría la amenazaban con expresiones ¿dónde está tu marido india tonta? habla de india de mierda Mariela fue obligada a dejar su bebé solo en su casa y trasladada a la comisaría donde reconoció a sus 3 hermanos detenidos entonces vio en uno de los calabozos de Santiago de apenas 10 años llorar sin parar allí también estaba alojada la niña de 15 años que fue encerrada en una dependencia policial con la luz apagada y atacada por agentes que abusaron de ella por estos sellos hechos esa niña sufrió un serio bloqueo emocional y severos ataques de pánico y de llanto además de la violencia desplegada en toda la comunidad y particularmente contra algunas familias el operativo fue el comienzo de una causa judicial contra algunos miembros de la comunidad por el supuesto homicidio del policía y las lesiones de otro agente Diosnel Torales Hipólito Torrent Jorge Luis Justo Celía Socampo y Oscar Mendoza fueron sobreseguidos y liberados recién 3 meses después de los hechos del 16 y 17 agosto de 2002 Mario Vega que ustedes vieron en el video fue liberado todavía unos meses más tarde Hilario Torales y Carlos Torrent debieron afrontar un juicio solo Hilario Torales sufrió primero una condena que luego fue anulada judicialmente pero estuvo en total 3 años y 4 meses detenido mucho tiempo después Hilario debió seguir siendo atendido por los graves problemas en el oído y en la vista que las torturas que sufrió le produjeron Carlos Torrent que también atravesó el juicio fue luego absuelto pero pasó 3 años detenido sufrió un constante hostigamiento durante su tiempo de detención por su condición de indígena además por las torturas físicas que sufrió quedó con la columna desviada fuertes dolores de cabeza y hoy defeca aún con sangre por eso sostenemos que el poder judicial de la provincia de Formosa no solo no fue diligente para investigar sino que además fue un actor central en la perpetración de violaciones de derechos en este caso hay testimonios como se escuchó aquí además a Israel y actas de constatación que figuran en el expediente en la comisión que ubican al juez Sur y al procurador general Carlos Sontiveros esos días en Nancom su presencia avaló y promovió como métodos de investigación acusaciones falsas detenciones ilegales e indiscriminadas todo tipo de malos tratos y torturas y trato discriminatorio todo ello justificado en la necesidad de encontrar un responsable por la muerte del policía tras la denuncia de la comunidad no se hizo ni la más mínima investigación el ministerio público fiscal los jueces y las autoridades políticas de la provincia sellaron la más absoluta impunidad no se impulsó ni una sola medida de prueba que pudiera reconstruir lo sucedido esto explica el sentimiento de total absoluto desamparo que siente hoy la comunidad de Nancom y que expresa Hipólito Torrent en lo que vamos a ver ahora yo a veces trato de hacer mi vida procurar de olvidarme pero no no puedo queda todo eso en mí o sea lo tengo grabado hay muchas cosas que a veces yo por ejemplo en el trabajo a veces me siento inseguro en el trabajo mismo en cada lugar que a veces me voy por más que mucho tiempo que ya estoy trabajando pero lo mismo no me siento seguro hasta el día de hoy es o sea yo presiento que me persiguen entonces y no hubo hasta el día de hoy un cambio nos encontramos ante la más flagrante violación de los derechos a la integridad personal a la libertad personal al debido proceso legal a la tutela judicial efectiva a la honra y a la dignidad a los derechos del niño y a la igualdad ante la ley todos estos derechos están consagrados en los artículos 5 7 8 11 19 24 y 25 de la convención americana sobre derechos humanos y en los artículos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma convención así como en los artículos 1, 6 y 8 de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y en el artículo 7 de la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer estos hechos se enmarcan en un contexto de discriminación estructural en la provincia de Formosa y se destacan por evidenciar un claro patrón de violencia y total impunidad como surge de informes de relatores especiales de Naciones Unidas instituciones de derechos humanos y organizaciones nacionales e internacionales en Formosa la situación de los indígenas es de una enorme insatisfacción de sus derechos hay una total falta de acceso al territorio y a derechos básicos como la alimentación la salud la educación el estado no solamente contribuyó ha violado estos derechos de manera sistemática sino que ha reforzado la situación histórica de discriminación exclusión y pobreza de las comunidades indígenas en esa provincia la particular afectación de sus derechos en relación con el resto de la población formoseña habla de un contexto de discriminación estructural que vive en las comunidades indígenas ahora es muy importante destacar que una de las más graves manifestaciones de esta discriminación estructural se expresa en patrones de violencia policial e impunidad judicial así lo demuestran casos también ocurridos en la provincia de Formosa como los siguientes el violento desalojo en ingeniero Juárez en octubre de 2008 la muy violenta represión a la comunidad de la primavera en noviembre de 2010 que tiene desde 2011 medidas cautelares de esta comisión interamericana el hostigamiento y la violencia policial contra la comunidad Pampa el 20 en julio de 2012 el violento operativo contra la comunidad colorado en julio de 2014 un nuevo desalojo violento en ingeniero Juárez el 24 de marzo de 2015 una nueva represión a esta misma comunidad a la comunidad Nancón el 30 de septiembre de 2015 la violenta detención y todo lo que la rodeó del líder indígena Agustín Santillán en mayo de 2016 así son claros los elementos de estos casos lo que tienen en común se trata operativos policiales violentos detenciones indiscriminadas malos tratos torturas todos ellos atados a históricos conflictos territoriales y a reclamos de derechos a este cuadro le sigue la más absoluta impunidad no hay ni un solo juez ni autoridad política ni policía que alguna vez haya sido debidamente investigado y sancionado por estos frecuentes episodios de violencia institucional uno de los peores hechos de violación de derechos humanos desde la recuperación democrática como este que escuchamos hoy le ha exigido a las víctimas llegar a esta instancia internacional y reclamar por 15 años estas prácticas de abuso y discriminación sobre los pueblos indígenas en formosa se han sostenido durante todo el gobierno de Gildo Infran con la complicidad del resto de las autoridades de la provincia y la falta de toda intervención del estado federal para garantizar los derechos afectados en varios de sus informes y sentencias los órganos del sistema interamericano han enmarcado violaciones de derechos en contextos de discriminación estructural y en patrones de violencia e impunidad este análisis ha determinado la estructuralidad de la responsabilidad estatal más allá del caso y fundamentalmente el contenido de las reparaciones que merece orientadas no solamente a responder a las víctimas en concreto sino también a intervenir sobre los patrones de violaciones para garantizar su no repetición es con esta perspectiva la perspectiva de la existencia de un escenario de discriminación estructural y de un claro patrón de violencia institucional e impunidad judicial que le pedimos a la comisión que analice este caso la intervención de esta comisión es imperiosa y urgente el silencio del estado argentino en este trámite ya no se puede tolerar por eso le requerimos que por fin dicte su informe de fondo para que las autoridades no puedan seguir desconociendo su deber de reparar los inmensos daños que sufrieron y todavía hoy sufren perdón cientos de personas integrantes de la comunidad de Nancón una comunidad indígena que está solo kilómetros de la capital de la provincia muchas gracias muchas gracias concedo ahora la palabra a los representantes del estado del gobierno de la provincia de Formosa por el término de hasta 20 minutos gracias presidente buenos días en primer término agradecer a esta ilustre comisión por la invitación a participar de esta audiencia al testigo que compareció aquí por su testimonio y también desde luego a los peticionarios y le pediría perdón omití que al hacer uso de la palabra se presenten y en su momento a los miembros de la delegación también muy bien gracias javier salgado de cancillería argentina director de contencioso internacional en materia de derechos humanos me acompaña la fiscal de estado de la provincia de formosa la doctora estela marisa bala de copes el doctor ramiro badías el coordinador de asuntos jurídicos internacionales la secretaria de derechos humanos el doctor gonzalo bueno es abogado de la dirección a mi cargo y la doctora pilar eugenio es de la consejería legal de la cancillería presidente tomando en cuenta que en el caso que nos convoca se alegan hechos que se atribuyen autoridades públicas de la provincia de formosa integra la delegación del estado como acaba de señalar la señora fiscal de estado provincial doctora estela marisa bala de copes previo a considerar la palabra con su venia presidente el estado argentino considera necesario recordar que en octubre del 2011 en el marco del 143 periodo ordinario de sesiones de esta comisión se desarrolló una audiencia también sobre este caso en el cual el estado ofreció la apertura de un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa en dicho contexto la parte peticionaria valoró positivamente esa posibilidad y se comprometió a realizar una consulta a la comunidad NAMCOM a los efectos de evaluar esta propuesta del estado de iniciar el diálogo sobre la base de una agenda consensuada entre las partes el estado que habla espera de conocer los resultados de esa consulta con la comunidad que fue comprometida por los peticionarios razón por la cual en respeto al principio de buena fe no formuló alegatos posteriores respecto de los méritos de la denuncia en materia de admisibilidad sin embargo la respuesta de los peticionarios a dicha iniciativa nunca llegó y dos años después de aquel compromiso incumplido esta ilustre comisión decidió sin aviso previo al estado dejar de lado el espacio de diálogo propuesto para adoptar el informe 5 del 2013 mediante el cual se declaró la admisibilidad de la petición en consecuencia al estado se ve en la obligación de recordar que dicho proceder de la comisión contrario a la práctica pacífica aplicada en casos similares en la agenda del estado argentino privó al estado de su derecho a interponer eventualmente los alegatos que en materia de admisibilidad hubieran podido corresponder vulnerando de este modo su legítimo derecho a ejercer una adecuada defensa ante este foro interamericano en atención a ello y sin perjuicio de la exposición que formulará a continuación la doctora Estela Maris Zavala de Copes el estado deja constancia de que en un escenario de eventual sometimiento del caso a la jurisdicción contenciosa de la corte interamericana de derechos humanos se reserva su derecho a interponer excepciones preliminares fundadas en la violación del debido proceso legal verificada durante el procedimiento de admisibilidad con su venia presidente le concedo la palabra a la doctora Zavala de Copes muchas gracias buenos días señor presidente agradezco la oportunidad de que la provincia se presente en esta instancia también la presencia del señor testigo y de todos los que en este momento nos acompañan en primer lugar quiero ratificar la posición asumida por la provincia que hemos fundamentado en todas las veces que se nos ha hecho formular observaciones y destacar la buena voluntad tanto del Estado Nacional como la de la provincia de Formosa para dialogar en este aspecto hemos esperado durante dos años una respuesta de los peticionarios a fin de que especificen sus requerimientos con la finalidad de llegar a un acuerdo alternativa esta que no pudo concretarse a pesar que quedaron en esa oportunidad en consultar con sus respectivas comunidades por otra parte queremos señalar que en este lapso de tiempo en forma intempestiva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la admisibilidad de la petición que pese a ello y en base a la buena predisposición formulada por esta parte destacamos enfáticamente una vez más la voluntad de retomar el diálogo enmarcado en una agenda consensuada en ambas partes sobre los temas a tratar a cuyo respecto pedimos que los peticionarios manifiesten concretamente cuáles son sus peticiones dado que todavía no han sido especificadas en oportunidad de intentar el consenso todo ello en base a la voluntad de lograr un acuerdo amigable y poner fin al conflicto en aras al bienestar de la comunidad es todo cuanto tenemos que manifestar y nuevamente ratificamos nuestra voluntad de diálogo y con ese objeto hemos venido hoy a la comisión interamericana una vez más muchísimas gracias eso sería toda la intervención bien entonces tenemos un poco más de tiempo para con las preguntas intervenciones de los comisionados y sus respuestas pues avanzar en este asunto porque se trata de eso conceder una audiencia dentro de tantas solicitudes de audiencias que recibe la comisión es un reconocimiento a la importancia del caso y por supuesto a tratar de avanzar en él yo por eso en mi condición de relator de país y para pueblos indígenas con la venida de mis colegas quiero empezar haciendo algunas preguntas en función de lo que he escuchado particularmente operativas antes de poder hacer si fuera el caso o yo mismo y alguna de mis colegas alguna pregunta más de fondo sobre el caso a ver si he estado viendo que en el informe de ambicibilidad se deja constancia de la situación que se generó del pedido o no de una solución amistosa etcétera pero a estas alturas pregunto para efectos además de esclarecimiento y de registro primero pregunto a los peticionarios y no sé también si para eso es importante la opinión del señor Israel pero su respuesta respecto a un pedido anterior y reiterado actualmente de poder encontrar una solución amistosa ¿cuál sería? Muchas gracias comisionado por hacer esa consulta como surge del párrafo séptimo del informe de admisibilidad en los peticionarios oportunamente dimos una clara respuesta sobre la negativa a la posibilidad de una solución amistosa en atención a que estaba claro que desde el gobierno provincial no había ninguna intención real ni ninguna voluntad política real de comprometerse con un caso vinculado con la situación de las comunidades indígenas en Formosa la audiencia de admisibilidad sucedió el 25 de octubre de 2011 el 23 de noviembre de 2000 perdón la audiencia de admisibilidad sucedió en el contexto en el que tenían lugar una serie de represiones policiales a diversas comunidades indígenas además de lo que sucedió con Nancón otras comunidades indígenas fueron viviendo como relatamos una serie de casos de violencia policial y de absoluta impunidad que daban cuenta de que no había ninguna condición posible para ninguna solución amistosa igual por supuesto la comunidad que siempre estuvo atenta a poder escuchar y atender que el Estado resolviera la cuestión supo en su momento analizar la propuesta y no sintió que hubiera realmente ninguna posibilidad concreta de acercamiento le pidió al Estado que manifestara públicamente su intención de realizar un proceso de solución amistosa eso no ocurrió y por eso nosotros en el trámite dejamos sumamente claro que no estábamos dispuestos a una solución amistosa en 2013 presentamos alegatos de fondo que nunca fueron contestados ni por el Estado Nacional ni por el Estado Provincial y pedimos luego de eso en por lo menos cuatro oportunidades que contestaran esos alegatos de fondo y que si no lo hacían entonces se entendiera que correspondía como lo estamos pidiendo hoy que se dicte informe de fondo en el caso la posición de los peticionarios es totalmente clara lo que es importante ahora es avanzar con el dictado del informe de fondo muchas gracias también a los peticionarios antes de preguntar al Estado cuál sería si fuera necesario en todo caso seguramente está plasmado en algún momento pero dado que estamos en esta audiencia y además en mi caso como relator de país y de pueblos indígenas soy nuevo quisiera precisamente escuchar de ustedes y si es necesario también del peticionario cuál es la petición concreta respecto a los derechos vulnerados como ha preguntado el Estado bueno para nosotros está muy claro que lo que estamos pidiendo en esta oportunidad es una decisión de fondo de la Comisión Interamericana que determina que ha existido una vulneración muy clara de muchos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer en la Convención de Bolem do Pará como destacamos en nuestro legato es esta la oportunidad en la que la Comisión debería determinar si los hechos que describimos constituyen violaciones de derechos en los términos de esos instrumentos para nosotros eso es clarísimo y a eso vinimos a esta audiencia gracias yo quisiera preguntarle al Estado bueno tomo nota tomamos nota de lo que ha señalado sobre esta opinión que tienen ustedes de la respuesta o no respuesta a la solicitud de Soluciones Amistosas en todo caso ya si no estaba claro ya escucharon una respuesta y la Comisión toma nota de eso y sin perjuicio de tomarlo en su momento reiterar que estaba viendo la Comisión sin perjuicio de lo que ha señalado el Estado estaría guardando su informe escrito de observaciones de fondo para el caso y bueno quisiera antes de hacer una última pregunta de este tipo preguntar al Estado respecto a lo que acaban de escuchar ya si tiene algo que manifestar sí Presidente muchas gracias una precisión de lo que dice la parte peticionaria que refiere al punto 7 de la doctora Kletzel si entendí mal pero me parece que quizás hay un problema de fechas porque la negativa de los peticionarios a que se refiere en el punto 7 es anterior a la fecha en la que se realizó la audiencia de octubre del 2011 lo que el Estado quedó al aguardo es la respuesta de la propuesta que se formuló en octubre del 2011 que nunca llegó lo que quiero aclarar es la posición de los peticionarios estuvo clara durante todo el trámite en el párrafo 7 hay claridad sobre manifestaciones anteriores y luego de la audiencia nosotros volvimos a reiterar nuestra negativa en atención a la falta de voluntad política que quedaba claro por la serie de represiones y violencia que se vivía y que se vive en la provincia de Formosa contra las comunidades indígenas quisiera por eso aclarar para ser más precisa con la respuesta a la pregunta anterior que además de la declaración de violación de derechos que enumeré en el alegato como comentamos para nosotros es importantísimo que la comisión establezca en su informe de fondo y analice este caso en el contexto de discriminación estructural que existe contra las comunidades indígenas en la provincia y en relación con los patrones de violencia e impunidad que hemos identificado solo en este alegato hemos dado cuenta de 8 casos de otras comunidades indígenas muchos de estos por supuesto están aportados en el correspondiente expediente todo esto fue aportado a la comisión interamericana eso está en el trámite y el estado lo conoce bien sin perjuicio pero yo quisiera avanzar un poquito sí porque las posturas sobre estos temas formales están señaladas y dada la naturaleza de esta audiencia y la etapa en que para la comisión se encuentra el proceso y dado que se han expresado alegatos de fondo yo ya quiero seguir avanzando discúlpenme en ese sentido quisiera preguntar al estado se ha escuchado y sin perjuicio de que pueda ser su informe escrito de observaciones se ha escuchado el testimonio del señor Israel otros testimonios grabados en el alegato de el CELS los peticionarios se han expuesto un conjunto de violaciones a los derechos humanos de personas integrantes de este pueblo indígena yo quisiera si es posible escuchar del estado si tiene una posición respecto o contraviene reconoce respecto a todos estos hechos reseñados estas violaciones estas incursiones del año 2002 saber que tiene que decir respecto a este tipo de testimonios a este tipo de afirmaciones de los peticionarios saber también si las autoridades judiciales de la provincia han emitido algún tipo ya de pronunciamientos y en que sentido gracias presidente antes de conceder la palabra a la doctora copes reiterar que la respuesta a la propuesta de 25 octubre nunca vino ni consta en el expediente ni fue comunicada al estado con su veña le concedo la palabra bueno en primer lugar le quiero manifestar que estamos acá independientemente de todas las alegaciones porque tenemos realmente voluntad de diálogo y de acuerdo ese es el objetivo todas las manifestaciones referidas a un problema estructural y de discriminación que se explicitaron no hemos tenido oportunidad porque no es el tema que nos ocupa de cualquier forma no es el tema referido a las otras comunidades nosotros los hemos explicado cada vez que se nos han formulado observaciones puntualmente con respecto a su pregunta señor presidente si la justicia se ha expedido desestimando como manifestó la doctora pero la voluntad de diálogo nuestra comprende amplitud de todos los temas este es el sentido por el que venimos acá porque si pensáramos realmente que no tiene ya objeto concurrir a la comisión porque está todo dicho no nos hubiésemos hecho presente hoy ni hubiésemos estado esperando como realmente lo hicimos créame de toda buena fe durante dos años una respuesta porque queríamos y queremos y ratificamos nuevamente nuestra voluntad de dialogar y de poner un finiquito al tema en una postura amigable porque esto es lo que yo he escuchado siempre de la comisión cada vez que he venido acá muchas gracias y ir terminando mi parte bueno para llegar a un acuerdo se necesitan dos pero además si es la voluntad de la comisión siempre propiciar eso cuando existe esa voluntad y también por supuesto avanzar con sus casos este caso tiene muchos años ya yo le preguntaría a la representación del estado dado que se han reiterado aquí precisado públicamente cuál es el sentido de las pretensiones construidas sobre la base de afirmación de violación a un conjunto de derechos por maltrato violencia tortura policial y compromiso de algunas autoridades judiciales con lo que puede haber sido la participación en la diligencia misma y si las autoridades judiciales internas ya se habrían pronunciado negativamente respecto a estos hechos con lo cual estarían diciendo que en opinión de las autoridades judiciales este tipo de denuncias no son tales cuál es el diálogo tiene sentido como siempre y debe conducir algo en ese margen cuál sería desde la perspectiva del estado la posibilidad de avanzar en este asunto porque si la justicia interna se ha pronunciado en un criterio distinto a los peticionarios diciendo que no ha habido violación a estos derechos y está claro cuál es la pretensión respecto a las víctimas sufridas hacia la posibilidad o no de una reapertura de una investigación judicial para esclarecer estos hechos a una investigación que pudiera identificar responsables cuál podría ser la base para algún tipo de respuesta o solución cuáles son los márgenes legales y también de posibilidad de voluntad para lograrlos para poder avanzar no me gustaría escuchar al estado bueno en realidad en el momento que se suscitaron estos hechos no existía la figura del querellante dentro de la legislación provincial a partir de 2015 la figura del querellante ha sido incorporada en la en la legislación de la provincia de Formosa la el sentido es analizar realmente con amplitud todos los temas eso es lo único que yo les puedo manifestar en este momento y es la instancia por la cual hemos venido por eso justamente cuando formulamos nuestra intervención se ha manifestado la posibilidad de que se trate una agenda consensuada para ver qué temas podemos incorporar y cuál sería el alcance de estos temas voy a dejar la palabra a la comisionada Margaret May McCooley Yes if I may I am a firm believer in the use of friendly settlement procedure but this is I'm now speaking from my experience in the other organ in which I served before this and we haven't on a number of occasions when this sort of situation sort from the state whether the state in light of your statements and so on and conduct because no merits report was received from the state whether you and I know from my experience that what the petitioners and the victims of what happened are seeking is an admission perhaps if the state takes a position of accepting state responsibility for what happened to these people then the victims would be in a more amenable state of mind to sit with you and work out a friendly settlement and in instances the court used to say since you are here we can find a room for you today to talk and then they might then be satisfied as to the goodwill of your statements and I wonder whether because this has been going on for a long time it ought to be concluded if possible and you can ask for what you wish and the state will consider and see whether they could give it if not then the commission goes on and makes a decision in the matter but there's no harm in trying and if the state is prepared to do and make a statement of an admission they need that satisfaction for those who have been hurt that's all me gustaría escuchar la reacción que ha manifestado la comisionada Michael todos sabemos que con buena voluntad de estos casos no se resuelven sino justamente con el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado de lo sucedido durante estos años el gobierno, el Estado provincial no ha reconocido lo que sucedió no ha hecho ninguna declaración orientada a reconocer lo que sucedió no lo ha hecho en esta audiencia tampoco ante una pregunta directa de ustedes el juez Sur sigue en funciones, por ejemplo las medidas de reparación a las víctimas en términos de justicia no son algo que surjan únicamente de lo que los peticionarios de la comunidad pide sino de las obligaciones directas de ellos como responsables no han iniciado una sola investigación judicial en estos años para mostrar el cambio de posición respecto de la situación original y no solo depende de la voluntad de la justicia provincial sino que tampoco se han iniciado investigaciones administrativas respecto de lo acontecido por parte de la policía dicho esto, para la comunidad y para nosotros no hay espacio de diálogo posible en la medida que el Estado provincial no ha reconocido nunca lo que ha hecho ni las violaciones de derechos mientras eso no suceda lo que nosotros le pedimos a la Comisión es que dicte su informe de fondo que es lo que corresponde a la comunidad Gracias Escuchar al Estado Bueno, realmente lamentamos esto porque justamente como bien manifestaba la doctora recién justamente lo que nosotros planteamos es un espacio de diálogo para que en el consenso pudiéramos analizar con amplitud todo esto Este es el deseo nuestro y ratificamos nuevamente esta expresión Dentro de ese contexto de diálogo podemos analizar y para eso es justamente una agenda consensuada para tratar de acordar Ese es el objeto con el que hemos venido Por eso a cada una de las alegaciones en realidad esperé para manifestar esto porque obviamente después tendrán que ser contestadas cada una de las cuestiones que se plantearon pero era con el solo objetivo de tratar de acordar para eso vinimos y a ese objeto estamos en esta audiencia y lo hemos escuchado a Israel Bueno, antes de terminar porque honestamente creo que no tiene demasiado sentido extendernos en este plan Solamente me lo pueden responder o no ¿De acuerdo? Me lo pueden responder o no pero al menos para quedarme con una convicción y mis colegas respecto a lo último que han señalado los peticionarios En opinión del Estado en opinión del gobierno ¿Los hechos denunciados ocurrieron o no? ¿Tiene una responsabilidad las autoridades de entonces en lo que ocurrió o no? Solamente escuchar eso porque está claro que posibilidad de diálogo al menos en este momento ustedes siempre tienen la posibilidad de conversar y nosotros siempre estaremos dispuestos a apoyar pero para nosotros el procedimiento continuará Me gustaría escuchar solamente si es posible si no lo quieren responder no lo respondan porque yo lo pregunté antes y no se me respondió Entonces lo vuelvo a preguntar ¿Hay simplemente frente a lo alegado ¿Hay algún tipo de de respuesta inicial cuando menos sobre este tipo de alegaciones de violación a derechos? Gracias presidente El Estado ha venido insistiendo con la importancia de poder abrir un espacio de diálogo ha generado todo esto del 2011 en adelante frente a la posición de los peticionarios no nos queda otra alternativa que responder su pregunta en el contexto de los alegatos escritos que formularemos oportunamente Gracias Muchísimas gracias a las partes por estar aquí estaremos atentos a recibir y estudiar esos alegatos ¿Puedo decirle 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 para que se haga eso lo rápido como posible? La respuesta doctora No se ha presentado ese alegato en la intención en el interés de no generar una confrontación con el peticionario para permitir un mejor espacio de diálogo frente a la decisión de los peticionarios que respetamos pues ahora el Estado entonces ante el agotamiento de esta instancia formulará las observaciones pertinentes Antes de de concluir bueno podríamos pensar en un plazo de un mes para responder para recibir estos alegatos escritos y antes de terminar el comisionado Pablo Banuqui quiere comentar algo de respecto a una invitación Es una invitación a los representantes del Estado de Argentina estamos concluyendo en este mes el primer informe sobre pobreza de la historia de la CIDH este periodo de sesión en Panamá incluí tres sesiones distintas de consulta hoy por la noche una consulta con organizaciones de la sociedad civil mañana todo el día un grupo de expertos algunos de Argentina incluso que para acá estarán para discutir eso y el lunes a las 7 con consulta con los estados para nosotros sería muchísimo importante contar con la presencia de Argentina como no comisionado con mucho gusto participaremos bueno entonces muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y damos por concluir esta audiencia gracias